¡Suscríbete al canal! Esta vez, sentados hablando con algunas amistades que tienen diferentes asociaciones, hemos decidido hacer algo un poco más grande y más perdurable, sobre todo la permanencia de lo que hacemos que es importante para todos nosotros, sobre todo en la sociedad de Cancún. Entonces, traemos un proyecto con cuatro vertientes diferentes, entre ellas el apoyo a nuestros productores, a nuestros artesanos y a nuestros emprendedores, que es importante a nuestros músicos, a nuestros artistas plásticos, que les hace falta un espacio de expresión, que les hace falta un apoyo, que no tienen apoyo de alguna manera, que no encuentran estos caminos adecuados, el poder se los dar. Y entonces, decidimos hacer un proyecto integral, donde podamos hacer un rescate de espacios públicos, donde podamos rezanar, rezanando un poco el tejido social, donde podamos activar la economía y donde podamos darles un enlace a cada uno de estos grupos con un solo objetivo, el rescate de nuestro Cancún, el rescate de espacios públicos, la activación económica que tanta falta nos hace en esta ciudad, por lo que empezamos este 7 y 8 de diciembre sobre la avenida Tulum. Vamos rescatando nuestra emblemática avenida Tulum y el poder volver a caminar sobre esta avenida, el poder traer a tu familia y hacer una caminata, este 7 y 8 de diciembre queda la invitación para que nos acompañen. Tenemos más de 80 expositores sobre la avenida Tulum, frente al Palacio Municipal. Y en el Palacio Municipal, sobre la plancha, vamos a poner un escenario y tenemos unos músicos increíbles. Tocadas. Tenemos un músico que toca 17 instrumentos y que es reconocido a nivel mundial. Entonces, el poder presentarles algo de calidad también es importante para que los visitantes pasen un día agradable. ¿Y el horario? Bueno, tenemos además, perdóname, tenemos además artistas plásticos y tendremos una exposición pictórica maravillosa con, y no nada más pictórica, sino artes plásticas en general, donde traemos unos artistas también a nivel mundial. Entonces, va a quedar algo muy padre. Este evento va a ser 7 y 8 de diciembre de 10 de la mañana a 10 de la noche. Van a ser dos días donde tenemos la oportunidad de conocer, de caminar, y además vamos a caminar de una manera segura. Porque hemos hecho, hemos platicado y hemos hecho convenios con la Secretaría de Seguridad Pública, que nos va a estar acompañando con protección civil, con bomberos, y van a estar inclusive los caninos, que es prevención al delito, y nos van a hacer el honor de una exhibición con los perros. Entonces, va a estar padre, va a ser una caminata segura, va a estar muy divertido, va a haber muchas cosas que ver, regalos que comprar, cosas que aprender, y personas que conocer. Creo que es un proyecto que necesitamos que perdure, que además vaya más allá de cualquier administración, porque es un trabajo que trascienda. Que no se quede solamente en la semilla solamente. Porque además tenemos un calendario para todo el próximo año. Una vez al mes, sobre la avenida Tulum, vamos a estar trabajando. Y el otro año tenemos el pretexto ideal, 50 años de Cancún. 50 años de Cancún, que es importante para los que tenemos algunos años ya en esta ciudad, que hemos luchado, que hemos trabajado, y que hemos vivido, que hemos crecido con la ciudad, y que creo que somos parte de, desde la gente nueva hasta la gente que tiene muchísimos años. Y creo que viene un año de celebraciones, yo creo que festejaremos el 50 desde enero hasta diciembre, pero tenemos un par de mesas también importantes, y haremos actividades alternas. Porque más allá de tomar un espacio, queremos tomar diferentes espacios. Queremos meternos al crucero. Uf, otro sitio emblemático. Queremos meternos a Bundí. Queremos meternos y rescatar estos espacios que tanta falta les hace, y que la gente tenga la seguridad de volver a caminar, y que ellos mismos sean parte de este proyecto. Nos falta más involucrar a la sociedad, y ese es un pretexto ideal para hacerlo, y para que vayamos confiándonos unos a los otros, y ayudémonos unos a los otros. Que nos conozcamos. Que nos conozcamos. Que estemos en el conocimiento, quienes somos, que conozcamos al vecino, que conozcamos al policía, que conozcamos, además, hacer enlaces. Esta idea va más allá de ponerse un fin de semana. Esta idea va con el pretexto de enlazar voluntades. Exactamente. Estamos haciendo convenios con asociaciones civiles, estamos haciendo convenios con las diferentes instancias de gobierno, tanto municipal como estatal, para que esto perdure. Entonces, tenemos el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Turismo, Deporte, quiere entrar, vamos de qué manera poder trabajar, y hacer este enlace, la población, con las diferentes instituciones de gobierno. Pero además, también queremos hacer enlace con los restauranteros, con los hoteleros, con los empresarios, que todo mundo se involucre en una sola, en un objetivo, que es Cancún y nuestra sociedad. Sí, sin duda alguna, sería maravilloso, ojalá, y en verdad, todos los participen, el 7 y 8 de octubre, el diciembre, perdón, a partir del día de mañana, Avenida Tulum, de la Avenida Gladiola, ¿me decís? De calle Claveles a calle Crisantemos, vamos a tener más de 80 expositores. Frente al Palacio Municipal tendremos escenario, música, exposición de artes plásticas, y tendremos una mesa de talleres para trabajar con los chicos. ¡Uf! El pretexto ideal para dejar la casa, salir a pasear, conocer Cancún, porque parece increíble, muchos no conocemos Cancún. Que caminen, es correcto. Entonces, ese es lo ideal para ello. Milsi, ¿algo más que nos quieran saber, Lina? Quedan limitadísimos, por favor, estén pendientes. Además, compartimos con otros eventos el día viernes y sábado, compartimos el espacio con otros eventos como el maratón. Ah, el maratón rock and roll. Va a haber gente, el maratón de rock and roll, va a haber gente, va a estar padre, vaya, pero sobre todo apoyemos lo local, consumamos local, ¿no? Y apoyemos lo nuestro. Eso es lo importante, apoyar lo nuestro y consumir local. Milsi, gracias por la visita a Cancún. Sergio, te agradezco mucho el espacio. Amigos de Cancún y de Contra. Noticias, nosotros, hasta la próxima entrega. Gracias.